Dale perfumate, voy camino a tu casa, vamos a ver lo que pasa, prepárate Quiero sentir tu piel, mi sueño con tocarte todo, de hacer que te sientas bien Que te sientas bien Que te sientas bien No te deves, no te preocupa, no, no, te juro que bien te sentirás Y cuando por fin estemos solos, no me dirás que te besé con calma, sin prisa Que me quiten la camisa, el pantalón, y te lleve a la habitación, sin prisa Los dos entremos en calor, para luego hacer el amor Dale perfumate, de camino a tu casa, vamos a ver lo que pasa, prepárate Quiero sentir tu piel, mi sueño con tocarte toda, de hacer que te sientas bien Ya estoy listo, preparando a conquistarte, voy yo insisto, en llevarte a la habitación Temprano voy tomando el control de la situación, con mi seducción Yo sé que estás ahí, y lo que estás por mí, ya estoy listo, preparando a conquistarte, voy yo insisto, en llevarte a la habitación Dale perfumate, de camino a tu casa, vamos a ver lo que pasa, prepárate Quiero sentirte bien, mi sueño con tocarte toda, de hacer que te sientas bien Que te sientas bien Que te sientas bien Sinceramente no sé por qué se preocupan, en querer ser número uno, si como quiera tienen que rendirme cuenta Yo soy su patrón Monse, Sosa, Nerón Papi es el triángulo verdadero, el escuadrón del palco Ya los venía La gloria de Dios te lo digo Yo soy el futuro de esta música, siempre lo he sido